En medio de la clausura de estas justas deportivas ocurrió algo inesperado Y es que hasta un perro salió a desfilar con los voluntarios de estos Juegos Centroamericanos y del Caribe 2018 El animal también se gozó la clausura de estos Juegos y finalmente lo pudieron retirar del escenario El perro vivió minutos de alegría al igual que los asistentes a este gran evento Gabriel Salazar, ElÁmbito.com